Irán está enriqueciendo uranio a un nivel más alto que antes de la firma del Acuerdo Nuclear de 2015, anunció este jueves el presidente iraní, Hassan Rouhani. Irán ha reducido gradualmente sus compromisos dentro del Plan Integral de Acción Conjunta, firmado en 2015, en respuesta a la retirada de Estados Unidos del pacto en 2018 y de la reimposición de sanciones que han paralizado la economía del país persa. El Pacto Nuclear de 2015 estipulaba que Irán no podía superar un límite de almacenamiento de uranio de 300 kilos y de nivel de enriquecimiento del 3.67%. El 14 de enero, Reino Unido, Francia y Alemania, firmantes del Acuerdo Nuclear de 2015, anunciaron que han activado el mecanismo de disputa por el incumplimiento de Teherán de los términos del Acuerdo Nuclear. Por otra parte, el presidente Hassan Rouhani se refirió al ataque con misiles contra una base militar estadounidense en Irak, que dijo fue en represalia por el asesinato del general Qasem Soleimani. Sostuvo que fue tan significativo que obligó a Estados Unidos a alejarse de las amenazas contra Irán. Destacó que no muchos países del mundo se atreven a oponerse a Estados Unidos y disparar misiles contra una importante base militar.